La Feria Gastronómica del Mediterráneo ha vuelto a abrir sus puertas en una edición que ha llegado con éxito y sabor a estrellas. Chefs de renombre local e internacional no han dudado en asistir a esta cita culinaria en la que se han reunido cerca de 17.000 visitantes. Entre ellos no ha faltado Ricard Camarena, recién galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía. El premio te asegura algo tremendamente emocional. Por lo que significa el premio, porque yo creo que es algo que esperes que no te va a pasar mal en la vida, porque al final es uno a cada año y puedes tener una carrera de 30 años y que el triad siempre sea un otro, porque es que no hay tan de nivel en la gastronomía española que yo pensaba que nunca iba a tocarme. Creo que es necesario que este tipo de cosas pasen en la nuestra tierra y es muy necesario que podamos atraer el talent que se ha traído en esta edición, porque ve lo mejor de cada casa, como sol dir en Valencia. Y yo pienso que el público tiene que estar content de ver que la gastronomía valenciana tiene un punto de vista ahora muy más focalizado y que tenemos una visibilidad exterior, porque todos estos cuiners que han venido hoy así internacionales venen de la mano de un periodista también del su país, así que van a contar lo que está pasando así, que es muy importante. Además de Camarena, la cocina central de Gastronoma ha sido el punto de encuentro de más de 40 estrellas Michelin y 50 soles Repsol. La primera mujer en lograr dos soles Repsol en Valencia, Miriam de Andrés, o la ganadora de Top Chef, Begoña Rodrigo, son algunas de las referencias culinarias que han pasado por aquí y han puesto en valor el auge de la presencia femenina al frente de la alta cocina. Yo creo que ya hay muchas mujeres que ya tienen otra visión del futuro y que quieren hacer otras cosas y que bueno, que el tema del sacrificio y todo lo que supone hacer cosas en gastronomía, pues ya no se ve una cosa tan extraña. O sea, que tú salgas de tu casa y que lleves tu vida va a ser una cosa que se va a normalizar también para las cocineras. Así que yo espero que cada vez hayan más, también hay cada vez más gente más joven que es más referente y entonces las chicas más jóvenes se animan. Un total de 13 zonas llenas de contenido han dado vida a esta edición de gastrónoma. Además de la cocina central, la Feria Gastronómica del Mediterráneo ha contado con el Aula Arroz de Valencia, el Win Experience con su tradicional túnel del vino y el Forum del Café, entre muchos otros. Para nosotros es muy importante venir a la Feria Gastrónoma porque nos permite presentar nuestros productos, sobre todo la nueva edición de Lágrima, que ya hemos sacado la cosecha 2019, y así podemos dar a degustar a nuestros clientes y también a nuestros usuarios restauradores, que para nosotros esa colaboración es muy importante, y también poder dar a degustar nuestros vinos, que es una nueva etapa que estamos iniciando en la cooperativa y la verdad es que en esa parte estamos muy ilusionados. Yo creo que para la cooperativa es importante siempre venir a Gastrónoma, no solamente porque tomamos un poco el pulso de lo que los clientes nos demandan y de las sensaciones que ellos tienen con nuestros productos, pero también con la vinculación que podemos establecer con la restauración, con el cliente profesional. De esta manera podemos también distinguir o matizar qué necesidades pueden tener ellos y de qué manera podemos desde la cooperativa ayudarles a lo que puedan necesitar para que nuestros productos se vean bien representados y luego en la parte que nos corresponde a nosotros, de cara a nuestros socios, para que los socios puedan sentir que estamos peleando para una rentabilidad de sus productos al máximo. Tampoco ha faltado el toque dulce, un espacio de pan o un rincón para el mejor aceite valenciano. Todo aquello de lo que un comensal puede disfrutar durante una comida para paladares de lo más exquisitos. Hemos traído también con nosotros la manzana esperiega, que es un cultivo que es tradicional también en nuestra comarca y que pretendemos poner en valor porque para nosotros poder tener los productos de nuestros agricultores en contacto directo con el público y también con los restauradores es muy importante. Tenemos vinos tintos, monovarietales, un Sira 100% que es nuestro viento, que es un vino del que estamos muy contentos, cuatro meses de barrica de roble francés. Luego tenemos también vinos cupas de Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon. Tenemos vino blanco de Macabeo, Chardonnay. Tenemos un abanico, todo lo que las viñas nos está dando y además hemos iniciado una recuperación de variedades, tanto de Pampolat, Morenillo, Mondragón, que eran autóctonas de nuestra zona y que lo que buscamos es conseguir que vuelvan a vinificar, que podamos elaborar vinos de estas variedades y la representatividad que tengan que nos la den para poder elaborar algo que el consumidor pueda apreciar. Lo que nosotros buscamos es la máxima expresión de una variedad que nos es autóctona, que es la Serrana del Palancia. Lo que buscamos es que de esa forma el consumidor pueda tener un producto que le guste, que sea bien considerado, que esté bien valorado y además que podamos rentabilizar el cultivo que hacen nuestros agricultores, nuestros socios de este producto. Dentro de todo esto, lo que más valoramos es que la gente siga apreciando el aceite, virgen extra, lágrima, como un producto que es indispensable en sus casas. Somos un poco novatos aún en la elaboración del vino, llevamos solamente cuatro años. Es verdad que es un proceso lento porque tenemos también que aprender y que comunicarnos con el consumidor, pero estamos intentando poner en valor unas zonas que siempre fueron vitivinícolas, porque ya Cabanilles decía en sus memorias que aquella zona eran los viñedos más altos de la zona del Palancia y lo que estamos buscando es que aquellos socios que ya en su momento mantuvieron las viñas puedan sentir que la cooperativa les apoya para elaborar los vinos. Gastrónoma cierra sus puertas, pero todo parece indicar que tras el éxito de esta edición, la Feria Gastronómica del Mediterráneo calentará fogones para regresar en 2020 por sexto año consecutivo.